El cambio climático no deja de ser la perturbación de las condiciones climáticas naturales que de alguna manera se han ido desarrollando durante los últimos siglos y en el último periodo a partir de fundamentalmente la revolución industrial la quema de combustibles fósiles en una parte concreta del planeta en los países industrializados o enriquecidos ha hecho que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera atrape más calor procedente del sol del que normalmente debería hacer con lo cual de alguna manera aumenta la temperatura media global del planeta y esto hace que esas condiciones climáticas naturales varíen produciendo una serie de efectos en su mayoría contrarios a los intereses de las poblaciones del planeta que se han dado a llamar cambio climático como un concepto que engloba a todo este fenómeno Sí, bueno, el tema de la temperatura o el aumento de la temperatura crítico donde está ese límite a partir del cual las condiciones de vida en el planeta para poblaciones humanas puede ser tremendamente complicado de alguna manera se va reduciendo cada vez más según los estudios científicos que se van publicando el último, el que parece que van a tener bastante más relevancia fijan ese aumento de temperatura límite en un grado y medio ya que de alguna manera a partir de ese grado y medio no se asegura que ciertos comportamientos realmente preocupantes como pueden ser lo que los científicos llaman sorpresas climáticas que son desencadenantes de procesos exponenciales es decir, mucho más rápidos y mucho más intensos y graves se puedan dar entonces, para tener cierta seguridad dentro de todo lo que supone una proyección de futuro a partir de la modelización de los datos climáticos que son tremendamente complejos para mantenerse dentro de esa cierta seguridad de que esos fenómenos, las sorpresas climáticas no se van a desencadenar deberíamos permanecer por debajo de un aumento de temperatura de un grado y medio ya que si no, bueno, como comentaba estos fenómenos exponenciales que de alguna manera pueden desencadenar procesos tremendamente graves para la población humana de alguna manera se podrían dar a partir de una temperatura superior al grado y medio desde hace tiempo además de fijar este límite de aumento de temperatura y aparte de hacer una serie de investigaciones desde diferentes enfoques para de alguna manera asegurar, dentro de las posibilidades, el origen del cambio climático también se han estado haciendo una recogida de datos para de alguna manera ver por donde iba la evolución y la tendencia de algunos de los efectos del cambio climático y ya se pueden ver, por ejemplo, aumentos del nivel del mar por encima de las proyecciones que se habían hecho en los primeros estudios del cuerpo científico de la ONU dedicado a este tema se están empezando ya a ver todavía más intensos y frecuentes fenómenos meteorológicos extremos como pueden ser los tifones, los tornados, etc. la fase, perdón, el ritmo al cual se está produciendo el deshielo de algunas zonas heladas del planeta está siendo tremendamente grave y espectacular como es el caso de Groenlandia o como es el caso, por ejemplo, del Himalaya donde nos encontramos con que esta masa helada abastece a una gran parte de la población mundial que se encuentra en Asia dependiendo de ello con lo cual, ya en diferentes ámbitos de la vida humana y en diferentes lugares del planeta se están empezando a ver los efectos de lo que podría denominarse el fenómeno del cambio climático y que se relacionarían con este fenómeno existen unas directrices o unos estudios unas declaraciones de intenciones por parte de algunos de los actores político-bélicos más importantes del planeta que apuntan a que una reducción de la disponibilidad de ciertos recursos como puede ser el agua como pueden ser los recursos energéticos de alguna manera tensionarían o tensionarán bastante algunas zonas del planeta que ya de por sí tienen bastante predisposición al enfrentamiento bélico entre diferentes poblaciones que de alguna manera dependen directamente de ese recurso ya sea a nivel físico para sobrevivir físicamente o ya sea a nivel económico para de alguna manera hacer que su economía crezca de una u otra forma Estamos viendo conflictos relacionados con este tipo de cuestiones con la reducción del acceso a los recursos y bueno pues en África nos encontramos con que las sequías llevan a la lucha por los recursos de una forma bastante intensa y esto hace no solo que se produzcan conflictos entre diferentes países o grupos de población sino que también genera migraciones más o menos masivas que también generan grandes tensiones entre las mismas poblaciones que migran pero no solo entre las que migran sino las receptoras de esas grandes masas de población y esto no es un suceso que de alguna manera se empiece a dar ahora o que de alguna forma sea excepcional sino que bueno pues desgraciadamente en el continente africano fundamentalmente las condiciones climáticas y las condiciones físicas de alguna forma han empezado o han condicionado mucho bueno pues tanto los movimientos migratorios como los conflictos que se han ido produciendo entre los diferentes focos o grupos de poblaciones con lo cual bueno pues no es no es una cosa excepcional y luego por otra parte un conflicto que tiene unas raíces políticos religiosas bastante potentes como es el conflicto entre Palestina e Israel bueno pues también tiene una raíz física en la explotación de los acuíferos que de alguna manera suministran el agua de boca para la gente de esa zona de esa región bueno pues que no se puede tampoco no se puede olvidar y en la medida en la que está habiendo una reducción del acceso al recurso hídrico y una reducción de los acuíferos en las zonas más cálidas del planeta bueno pues ese conflicto por lo menos desde esa vertiente tendrá unos condicionantes bastante más intensos para que de alguna forma no se reduzca el nivel del afectamiento ¿qué es? existen proyecciones de cifras de cuántas personas pueden estar afectadas hasta mitad de siglo aproximadamente y se habla de decenas hasta centenares de millones de personas obligadas de alguna manera a migrar a refugiarse en otros lugares debido al empeoramiento de las condiciones climáticas como consecuencia de la variación en esas condiciones por la actividad humana por la actividad humana es decir por el cambio climático lugares como los que comentaba antes en África bastante sensibles a esta reducción de un empeoramiento de las condiciones de vida pero también en Asia que es un lugar tremendamente sensible no solo por el empeoramiento de las condiciones como puede ser la reducción de los recursos hídricos o el empeoramiento de las condiciones que dan lugar a la alimentación ya sea por la pérdida de suelo o por cualquier otro tipo de aspecto relacionado con esto sino también en Asia fundamentalmente por el aumento del nivel del mar que hará bastante impracticable el vivir en ciertos lugares que se encuentran a una altura tremendamente baja y que con el aumento del nivel del mar verán desaparecer su lugar de vida habitual Bueno, la biodiversidad como su propio nombre indica es la diversidad de especies tanto de animales como de plantas de flora y de fauna que haya mucha biodiversidad es bueno intrínsecamente porque de alguna manera hace que todo el sistema vivo encaje de una manera más más compleja y por tanto más perfecta entre comillas pero también es bueno porque es más resiliente es decir tiene más capacidad de resistir a ataques a cambios bruscos etcétera sino forma parte de bueno pues una de las de los lugares de la cúspide de la pirámide alimentaria y por tanto dependemos en buena medida mejor dicho tremendamente por decir absolutamente de que haya mucha biodiversidad para que las condiciones que de alguna manera hacen que podamos sobrevivir como son la alimentación el agua los ciclos climáticos todas las condiciones físicas para que podamos sobrevivir se mantengan en unos parámetros en unos niveles de calidad y de cantidad suficientes para que podamos desarrollarnos es decir que bueno pues cuanta más biodiversidad se pierde más fácil es que plagas que sequías que fenómenos imprevistos bruscos cambios muy drásticos puedan dar lugar a problemas relacionados con la alimentación con el acceso al agua muy importantes con lo cual bueno pues es evidente que nos conviene tener mucha biodiversidad y en ese sentido bueno pues no podemos estar enhorabueno porque nos encontramos en un momento histórico en el que debido precisamente a ciertas actividades humanas los científicos hablan de que nos encontramos en la sexta extinción de especies de toda la historia del planeta y por primera vez esta sexta extinción tiene como causa principal precisamente la actividad del ser humano en relación con la propia parte viva del planeta y el ritmo al que se está perdiendo esa biodiversidad esa cantidad de especies es tremendamente alto lo cual nos tendría que preocupar globalmente mucho más de lo que desgraciadamente nos está preocupando hasta ahora bueno este es un tema bastante complejo un tema de por qué no hay cierta conciencia ambiental en primer lugar podríamos decir que claro no hay conciencia ambiental excesiva en lugares que cada vez están donde las poblaciones cada vez están más lejos de percibir que dependen del medio cuando vivimos en lugares donde no se ve de dónde viene la comida que comemos de dónde viene el agua que bebemos cómo se transforma la energía que luego nos da ciertos servicios no se viven tampoco los impactos o la parte negativa de todos esos mecanismos esas estructuras de producción pues evidentemente nos encontramos con una desconexión con la realidad y bueno pues no se descubre nada nuevo a nivel sociológico hay bastantes estudios sobre ello nos estamos alejando de las realidades y de alguna manera vivimos en un entorno virtual más todavía con el advenimiento de las tecnologías estas de la información que de alguna manera nos empujan o decidimos vivir la realidad y verla y saber cómo es a través de pantallas ya sea ordenadores televisiones consolas juegos teléfonos móviles o lo que sea con lo cual de alguna manera ese alejamiento de la realidad también va en paralelo con un alejamiento de de la idea básica de la población que es que depende del medio donde vive y por tanto el no saber o el invisibilizar que dependes de una cosa hace que dejes de darle importancia y si dejas de darle importancia dejas también de alguna manera de protegerlo de cuidarlo de considerarlo propio y claro esa desconexión hace que de alguna manera nos podamos permitir ciertos lujos porque también la propia resiliencia la propia capacidad de resistir de algunos de los organismos vivos ¿no? hace que la relación causa efecto entre una agresión por parte del ser humano a algún ámbito de la naturaleza no sea lineal y bueno pues haga que no tengamos una respuesta una consecuencia muy drástica justo después de realizar esa esa agresión y luego bueno pues también evidentemente existe un análisis de de poder ¿no? de una parte de la población minoritaria del planeta concentra poder relacionado con recursos relacionado con con armas relacionado con con el dominio a través del sistema económico y hay otra población del planeta que de alguna manera bueno pues va o a rebufo o intenta llegar a esas a esos escalones de poder y de alguna forma eso a nivel geopolítico a nivel estratégico hace que los intereses de una parte no sean los intereses de la gran mayoría y y cuando de alguna manera también centramos nuestra atención en intereses cortoclacistas estamos desviando bastante el foco de lo importante y de la dependencia al final de las condiciones físicas de las que bueno pues no nos podemos escapar pero sin embargo parece que parece que sí el consumo energético no podemos considerarlo un ámbito más del tema ambiental o del tema sociopolítico ya que de alguna manera la energía es la base de las civilizaciones y de las sociedades en la medida en la que los retornos energéticos la rentabilidad energética de las fuentes que utilizan las civilizaciones sean altos pues se podrán llevar a cabo cierto tipo de actividades se podrá poner en marcha cierto tipo de mecanismos se podrán construir estructuras sociales y económicas determinadas en la medida en la que sea de otra dimensión más baja pues esas cuestiones que se pueden poner en marcha son muy diferentes y de unas características bastante distintas con lo cual el asunto energético a nivel global es tremendamente importante es básico es esencial es nuclear para la sociedad humana para las civilizaciones y en ese sentido nos encontramos a nivel global por encima del consumo energético razonable para de alguna manera perpetuar la especie en términos más o menos razonables que son los que conocemos en estos momentos no hay que olvidar que desde mediados de los años 90 del pasado siglo la biocapacidad del planeta se supera año a año debido fundamentalmente a la capacidad de transformación y de destrucción desgraciadamente que tiene el ser humano sobre los recursos del planeta debido fundamentalmente al alto consumo energético que posibilita que esas actividades que destruyen se lleven a cabo es decir cada año nos comemos más de lo que nos toca a nivel global en relación a lo que el planeta puede ir regenerando de recursos o de bienes mejor dicho renovables aparte de los bienes que no son renovables y que se están de alguna manera malgastando pero no solo nos podemos fijar en el ámbito global es decir en términos generales sino también como comentaba anteriormente no es lo mismo lo que consume algunas sociedades del planeta respecto a lo que consume el resto del planeta y no solo en términos cuantitativos sino lo que supone que una parte del planeta como puede ser la población de Estados Unidos la población de Europa fundamentalmente de Australia de Japón y de algunos lugares más bueno pues tenga un sobreconsumo de bienes energéticos que de alguna manera empuja a una serie de estructuras de mecanismos de comercio globalizado por tanto de muchísimo transporte con lo cual de mucho también consumo energético también evidentemente de consumo mejor dicho de emisiones de gases de efecto invernadero la posibilidad también de especular con cualquier tipo de bienes en los mercados financieros bueno al final también hay que decir que los la disponibilidad de recursos energéticos relacionados con los combustibles fósiles fundamentalmente en principio baratos entre comillas porque nos salen muy caros en términos ambientales en términos sociales en términos de explotación en términos de conflictos con lo cual baratos entre comillas bueno pues la movilización de todos esos recursos por una parte del planeta ha hecho posible el crecimiento tan espectacular del mundo financiero dentro de lo que sería la economía global y de los procesos de especulación y de burbujas prácticamente sucesivas en los que nos encontramos en las últimas décadas que no ha hecho sino de alguna forma bueno pues condenar a algunas poblaciones a algunas partes del planeta sucesivamente y ahora mismo nos encontramos en este lugar del planeta con las consecuencias de una ruptura de una de esas burbujas que bueno tampoco hace falta profundizar más porque ya sabemos que estamos viviendo en nuestras carnes las consecuencias de ese tipo de procederos ¡Huele! En lo que respecta a la minería dos ámbitos en la medida en la que la actividad minera es tremendamente agresiva con el territorio fundamentalmente a nivel paisajístico a nivel de configuración del propio territorio sobre todo en la minería a cielo abierto pero también evidentemente en la utilización de ciertos productos y en la transformación de minerales pues se produce una agresión a través de la contaminación del aire del agua y de los suelos es tremendamente potente y no podemos olvidarnos de ello si dentro de la minería también incluimos todo lo relacionado con combustibles fósiles líquidos como puede ser el crudo de petróleo como puede ser el gas natural pues nos encontramos también con que la actividad minera es tremendamente agresiva y erosionadora de lo que podría llamarse la corteza terrestre pero también la minería no solo se fundamenta o mejor dicho solo tiene ese ámbito de explotación sino lo que sale de ahí de alguna manera sirve o se utiliza para una serie de actividades que están muy relacionadas también con procesos que podríamos considerar destructivos o agresivos con la propia supervivencia de la vida en el planeta ya sea humana o no humana y en ese sentido lo que comentábamos anteriormente de los combustibles fósiles de cómo esa energía barata entre comillas ha supuesto una gran cantidad de problemas y sigue suponiendo una gran cantidad de problemas para las sociedades humanas y para la vida en el planeta de la cual dependemos pero también los minerales extraídos en esas explotaciones también están sirviendo para llevar a cabo por ejemplo las grandes inversiones en infraestructuras de transporte para las grandes inversiones en infraestructuras relacionadas con las tecnologías de la comunicación etcétera que de alguna manera también no hacen sino poner cada vez más madera o carbón guardar la redundancia en la caldera del sistema depredador y de transformación de lo que conocemos como naturaleza o del planeta de hecho no en vano el momento actual desde hace décadas existe un término que se le ha dado a la época actual que es el antropoceno es decir la transformación de las condiciones y de la realidad física sobre todo superficial por la actividad humana Bueno pues ahí hay iba a decir gran diversidad pero en realidad dependiendo del ámbito en el que nos movamos el poder o el acaparamiento de los bienes comunes está está en pocas manos a nivel energético nos encontramos por una parte con las empresas petroleras que son las empresas más poderosas en las últimas décadas del planeta en términos de energía también relacionadas con las con la electricidad bueno pues se encuentran las compañías eléctricas que son el asiento de los lugares del mundo oligopólicas y por tanto concentran también mucho poder y luego nos encontraríamos con dos ámbitos que no son tan conocidos como podían ser el del agua y el de los bienes comunes del planeta de la biodiversidad en el primer caso se lleva bastante tiempo desgraciadamente hablando de la privatización del bien común agua de los recursos hidráulicos en muchos lugares del mundo hasta ahora nos habíamos salvado entre comillas en algunos lugares de Europa de este fenómeno pero el ataque privatizador y de de acaparamiento de este bien común está está intensificándose y y bueno pues es un es una muy mala noticia por lo que supone para la vida humana el tener acceso al agua de calidad y y en condiciones equitativas ¿no? para para toda la población y luego uno de los mercados que se están intentando poner en marcha de manera bastante intensa es el mercado de la de la biodiversidad y de los recursos de alguna forma naturales como pueden ser pues las plantas o los animales y en ese sentido bueno pues están intentando poner en marcha algo parecido a un mercado algo parecido al mercado de carbono al mercado de carbono relacionado con el cambio climático en lo relacionado con recursos o bienes comunes de la naturaleza de tal manera que se puedan intercambiar agresiones en un lugar por cuidados o plantaciones o equis beneficios en otros lugares con lo cual de alguna manera se intenta meter dentro de la lógica no solo mercantilista sino utilitarista algo tan difícil por no decir imposible de incluir en esa lógica como es la naturaleza ya en su momento con la creación del mercado de carbono se vio la falta de lógica de introducir en un paradigma como el del mercado cosas tan claves tan importantes y tan complejas como es el clima del planeta y en el caso de la naturaleza resulta no sé si decir incluso más patente o más aberrante el intento de mercantilizar y de apropiarse por parte de pequeños grupos de poder de bienes que no solo son inconmensurables sino que son problemas bueno nos encontramos evidentemente en una crisis civilizatoria por por varios frentes primero tendríamos el frente energético por otra parte el frente climático y uno que podría de alguna manera tratar de encontrarse en la base de todo esto sería el conflicto de valores o del contrato social de la propia civilización tal cual la conocemos desde hace no muchos siglos pero desde hace por lo menos un par de siglos y en ese sentido no soy yo muy dado personalmente a hablar de ir hacia el abismo ni de autodestrucción total ni nada por el estilo porque por dos motivos fundamentales en primer lugar porque creo que no es real es decir que el ser humano y la especie y la civilización son suficientemente resilientes y capaces de variar el rumbo para que eso no se produzca con lo cual no creo que sea real y luego también porque de alguna manera siempre hay una ventana de esperanza en los valores y en las capacidades humanas genéricas como puede ser la buena voluntad la inteligencia no solo individual sino también colectiva y bueno pues de alguna manera todos los aprendizajes colectivos y comunes que se han ido produciendo a lo largo de la historia deberían servir no solo para generar crecimiento económico por tanto creo que el hablar en términos de acercarnos al abismo quizás es muy gráfico pero no tan real pero sí que es verdad que nos encontramos en un momento en el que la estabilidad que se había producido fundamentalmente debido a al 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 empezar a gastar de manera desaforada una una especie de herencia que básicamente son los combustibles fósiles han hecho que nos enfrentemos a esa crisis energética ¿no? de clive de ese tipo de combustibles que trae aparejada también la crisis climática y evidentemente la la crisis económica como resultado de de ambas dos ¿no? y bueno detrás de la crisis económica viene la crisis social o la conflictividad social en aumento lo cual bueno pues se puede ver de manera negativa pero bueno como dice también la la cultura en China bueno pues en toda crisis podemos ver también una una parte de 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 oportunidad yo no lo plantearía de una manera tan 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 polarizada como pérdida u oportunidad sino más bien como bueno estamos en un momento de cambio y hay que tomar decisiones a pesar de que hayamos vivido en un paradigma muy estático y estable aparentemente sobre todo en estos lugares del del planeta en estas sociedades porque de alguna manera las condiciones nos 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 obligan a ello y nos obligan a aprender a a aceptar los cambios como primer paso pero también a a saber manejarlos a tener capacidad de de resistir a 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 que puedan venir pero también fundamentalmente un cambio de paradigma porque las condiciones generales probablemente en este proceso de cambio vayan a ser objetivamente peores más negativas y y ante esa situación lo que debería prevalecer sería el espíritu de de colaborar de cooperar de sacar lo mejor conjuntamente no tanto de competir no tanto de guerrear de enfrentarse porque no sólo porque porque colectivamente no vaya a ser lo más adecuado sino también porque en un contexto en el que el acceso a la energía no sea tan fácil entre comillas como lo ha sido hasta ahora el día después del conflicto el día después de la competencia el día después del enfrentamiento va a ser muy diferente a lo que hemos vivido hasta ahora hasta ahora las guerras han supuesto en algunos lugares del planeta crecimiento económico evidentemente para los ganadores y en estos en el contexto en el que no podamos acceder tan fácilmente a la energía esa realidad esa facilidad entre comillas no se dará no habrá una reconstrucción no habrá ese tipo de ganancia para una parte de los contendientes sino que será destrucción para todo porque yo creo que el enfoque que se le da a nivel público es erróneo en el sentido de que se plantea a nivel mediático público y lo que llega a la ciudadanía es que todos los actores participantes en este tipo de negociaciones persiguen los mismos objetivos lo cual es falso ya partiendo de de esa realidad nos podemos de alguna forma introducir en lo que realmente ocurre cuando las cumbres internacionales relacionadas con por ejemplo el clima tienen una conexión tan directa con el tipo de sociedad con el tipo de economía con las bases energéticas con el tipo de producción con la globalización con quien puede perder privilegios quien puede ganar algún tipo de calidad de vida nos encontramos con que lo que defiende por ejemplo el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que defiende los representantes de Sudán o los de Bolivia o los de las islas del Pacífico no tienen nada que ver una cosa con la otra y en la medida en la que el gobierno de Estados Unidos y la población de Estados Unidos es cautiva de un sistema energético y un sistema económico que de alguna forma no puede olvidarse de que sostienen unos valores incluso de su propia sociedad muy relacionados con ese tipo de privilegios con el mantenimiento de sus privilegios con la promoción del patriotismo para de alguna forma asegurarse la madera bélica para proteger o atacar ciertos intereses pues evidentemente nos encontramos con que las posiciones políticas de por ejemplo del gobierno estadounidense se encuentran en un ámbito muy diferente a los intereses o los patrones que puede tener el gobierno español la Unión Europea el gobierno chino o cualquier otro tipo de gobierno entonces en la medida en la que es nuclear para el futuro las decisiones que se tomen en este tipo de cumbres y mientras que el paradigma que se mantenga sea el de la competencia y el de a ver quién es el más fuerte bueno pues por mucho que se hable de clima y por mucho que pueda salir una escenografía un poco más más blanda pues no deja de ser no dejan de ser negociaciones que se basan en muchos casos en el mantenimiento de privilegios y en la defensa de ciertos intereses poco comunes por parte de los actores que tienen más poder normalmente bueno el capitalismo verde podríamos decir que tiene varias caras por una parte se encuentran los inversores capitalistas financieros que de alguna forma lo que siguen persiguiendo es ganar dinero con poco tiempo y con poco esfuerzo con lo cual el dinero de esos actores se va a mover en función de las rentabilidades y luego nos encontramos con los actores que tienen que o que se encuentran en la economía real y por tanto transforman la realidad en un sentido o en otro dentro de los actores financieros evidentemente lo que les interesa es seguir generando productos que les hagan ganar dinero con lo cual no hay mucha diferencia con cualquier otro tipo de ámbito económico pueden invertir en armas pueden invertir en cualquier otro tipo de actividad de la economía más o menos real no hay mucha diferencia luego nos encontramos con los actores de la economía real y ahí bueno pues habrá empresas y mercados que tengan cierta razón de ser como lo que puede estar relacionado con algunas energías renovables pero también se encuentran el peligro de que ese mundo financiero empuje o tire mejor dicho de ciertas inversiones y de ciertas de ciertos mercados la creación de mercados que básicamente persiguen lo que persigue el financiero que gana el dinero y por tanto no se no se fijen no tengan mucho en cuenta la bueno pues los valores la conservación de ciertos modos de vida la conservación evidentemente de las condiciones de vida del planeta y bueno pues es una por decirlo así una nueva etiqueta a un tipo de actividades que pueden tener cierta pueden tener cierto beneficio bueno pues subsidiario ¿no? con medio ambiente o las condiciones de vida pero que no sigue una lógica diferente no se encuentra en un paradigma diferente como puede ser la conservación de los bienes comunes la cooperación para conseguir más residencia global etcétera con lo cual bueno pues estaría también condenado al fracaso como paradigma que no tiene en cuenta los límites físicos que no tiene en cuenta la justicia social los derechos de las personas de las propias sociedades por tanto bueno pues es una una etiqueta para el mismo para una parte del mismo paradigma del mismo del mismo producto el hecho de que muchas de las empresas o los actores económicos que participan del capitalismo verde sean las mismas que participaban de cualquier otro tipo de capitalismo de inversión no debería sorprendernos y si nos sorprende es porque es porque de alguna manera pensamos que que la etiqueta es lo que cuenta y en realidad no es la etiqueta lo que cuenta sino que lleva a que eso se produzca entonces bueno pues que BP por ejemplo tenga pues una parte de energía solar fotovoltaica muy importante o que Iberdrola sea uno de los mayores sectores actores de la energía eólica bueno pues es producto de la misma lógica que les ha llevado a invertir en otro tipo de tecnologías otro tipo de actividades y es básicamente la rentabilidad económica el paradigma para ellos es el mismo el funcionamiento es el mismo las reglas son las mismas cambia alguna de las condiciones y en algunos momentos también el uno de los mecanismos para precisamente apropiarse de ese tipo de tecnologías o de modos de hacer que puedan ser más beneficiosos o pueden estar más en consonancia con la sostenibilidad bueno pues lo que han hecho ha sido utilizar ciertas malas aptes desde nuestro punto de vista claro para apropiarse de eso ya que bueno pues para las empresas oligopólicas o monopolistas el hecho de de poder tener bueno pues el capital concentrado la producción concentrada ese tipo de estructuras ha sido mucho más siempre más útil para la acumulación del capital y por tanto el mantenimiento de privilegios y de poder que pues unas estructuras mucho más distribuidas tanto en lo tecnológico como en lo regional y y de alguna forma bueno pues la medida en la que no han podido controlar eso han atacado de una forma bastante intensa el 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 a estas a este tipo de de economía real o actividades económicas que podían de alguna manera suponerles un un perjudicio si en ecologista de una acción somos bastante conscientes de de estas crisis o de la crisis sistémica en la que nos encontramos no nos hacemos tampoco trampas al solitario pensando que bueno vamos a encontrar fuentes energéticas infinitas gratuitas y extendidas en todo el planeta porque la realidad física y termodinámica no apunta hacia ello y es bastante tozuda además esa esa realidad entonces claro ante una situación en la que los recursos energéticos que han sostenido la sociedad y que han sido también tremendamente destructivos se encuentran en declive que esa energía que sostiene la sociedad además está reduciendo su calidad o su capacidad para retornar más actividad o más servicios nos enfrentamos nuevamente pero probablemente para las generaciones actuales por primera vez ante una visión muy clara nítida y grande de lo que son los límites del planeta y aceptar esos límites tendría que ser el primer punto y en ese sentido el gran debate pendiente a nivel global pero también a nivel de cada una de las sociedades es cuánta energía podemos consumir o debemos consumir primero para satisfacer nuestras necesidades reales y segundo para que de alguna manera no tengamos un impacto o una influencia sobre la supervivencia de esos bienes comunes que hagan que juegan en peligro la propia supervivencia del ser humano en segundo lugar nos planteamos como principio fundamental que el reparto de los bienes del bien común energía sea equitativo entre toda la población del planeta por una cuestión ética pero también por una cuestión tremendamente práctica que evita conflictos y evita unas estructuras sociales basadas en la dominación en la opresión y también en la auto opresión a través por ejemplo de un derroche de recursos en estructuras militares por poner únicamente un ejemplo luego nos encontraríamos con que la propiedad de alguna manera tanto de la gestión como de la extracción o de la transformación de la energía debe ser tremendamente distribuida no puede estar en manos de pocos actores ya que de alguna forma también se encuentra en la base de la opresión de la utilización de la violencia para resolver conflictos o de la competencia por lo cual bueno pues que el control la gestión y las decisiones sobre las cuestiones energéticas sean mucho más popular se encuentra en la tercera el tercer pilar de los principios que tendríamos que tener en cuenta para ese escenario energético nuevo y en último lugar bueno pues el que probablemente siempre se publicita más y siempre sale más que sería el cómo llegar a conseguir esa energía para todo el mundo de manera democráticamente decidida que sería fundamentalmente con energías con tecnologías renovables sostenibles con poco impacto ambiental y social como llegar a la transición o sea cómo llevar la transición hacia hacia ese lugar pues evidentemente democratizando en primer lugar el acceso a la toma de decisiones el acceso a esa energía el romper las trabas los obstáculos que nos estamos encontrando en estos momentos aquí en el Estado Español por concretar para que eso sea una realidad en la medida en la que la sociedad las sociedades toman conciencia de cuál es la situación de cuál es la situación real porque tienen que decidir porque se encuentra con el día a día de la realidad y de lo concreto evidentemente se encuentra también responsabilizado de cuál es su influencia cuál es su papel en el mundo y en la historia y en la medida en la que esa realidad llega a la población a las sociedades evidentemente tiene unas consecuencias muy positivas y en ese sentido nos encontraríamos con que la necesaria reducción del consumo energético en las poblaciones del norte global de los países industrializados o enriquecidos pues se podría producir de una manera muchísimo más adecuada más progresiva incluso más ambiciosa que el reparto de los recursos de los bienes comunes evidentemente sería mucho más fácil y que bueno pues la valoración de los impactos sociales y ambientales estaría mucho más afinada a los intereses de la globalidad y por tanto nos encontraríamos con un escenario mucho más resiliente en la medida en la que la responsabilidad y el poder está más distribuido la capacidad de resistir a cambios drásticos y a fenómenos complejos es mucho más fácil y en ese sentido habría a nivel tecnológico por decirlo así el ámbito que da más oportunidades es el del sector eléctrico ya que existen más posibilidades para reducir los consumos y para sustituir lo que es insostenible como pueden ser los combustibles fósiles y la energía nuclear lo que supone probablemente un cambio de paradigma y de civilización estaría mucho más relacionado con el consumo energético en el ámbito del transporte no solo local no solo los coches que se mueven en las ciudades en el transporte público de las ciudades sino fundamentalmente o también mejor dicho el transporte a grandes distancias que de alguna forma también es un poco la sangre que alimenta la globalización y el sistema económico en ese sentido ya que no vamos a poder y no debemos además contar con tanta energía para el transporte la globalización se hace totalmente insostenible el comercio a grandes distancias se hace insostenible la comercialización de productos básicos para la vida a grandes distancias se hace insostenible con lo cual el repensar y el rediseñar y el regestionar la alimentación por poner por empezar desde la base es esencial y a partir de ahí nos encontramos con todo lo demás la medida en la que podamos alimentarnos sosteniblemente con productos cercanos a donde vivimos nos encontraremos en un paradigma muy diferente y nos encontraremos en el inicio de las vías de solución para no solo la crisis energética sino para la crisis climática y la crisis económica eso nos hará más resistentes a los posibles y los probables empates de los cambios ya sea de una de las crisis o de uno de los ámbitos de la crisis o de otro por lo cual nos enfrentamos el reto del que nosotros somos conscientes es mucho más amplio que el de decidir si aquí tiene que ir una nuclear o aquí tiene que ir un molino de viento se refiere más a un reto de tipo de modelo de civilización de modelo de sociedad en relación con la solución entre comillas a esta crisis civilizatoria que nos ha tocado vivir y que de alguna manera no podemos escapar de ella por mucho que queramos ciudadanos con ¡Suscríbete al canal!